Te fuiste una mañana sin decir una palabra Dibujaste con coros la sonrisa más amarga Y aquí estoy esperando tu llegada Extrañando tus caricias que me encantan Tal vez no será así, tal vez no irás sin mí Como el tiempo que se pierde en las praderas de la mente Cuando tú no estás aquí, así me siento yo sin ti Toma mis manos y llévame a ti, que la vida nos lleve tan lejos Si pudiera volar y a tus brazos llegar pues vivir sin ti ya no puedo Toma mis manos, hazme el amor y mudemos con besos al cielo No demore se orienta por siempre a dolor, prisioneros seremos del tiempo Tal vez la soledad mi frente me será La mentira de perderte es la ilusión de tenerte Si volvieras hoy a mí, tú me harías feliz ¡Ay no demore! ¡Regresa! Todos mis manos hazme el amor, dibujemos con besos al cielo Desde el día en que te fuiste, no he dejado de pensar Ni un solo momento en ti Todos mis manos hazme el amor, dibujemos con besos al cielo Desde el nostalgia que me mata, ay, me mata, me entristece Y no me deja vivir Todos mis manos hazme el amor, dibujemos con besos al cielo Es tu ausencia que me duele cada día más Y no he podido olvidarte No, 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 no Te espero Ven y calma mi pasión No duermes Ven y quita este dolor No duermes Porque no soporto más la angustia de mi corazón No duermes En las noches de recuerdo No duermes Mi bien extraña tus besos No duermes Me está matando esta soledad Regresa que aquí te espero Te espero Vuelve No duermes Vida mía Regresa Eres música e inspiración Eres tú mi melodía Amor Aquí te espero Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía